Ahora las barreras burocráticas de las municipalidades provinciales y el gobierno regional serán fiscalizadas por el INDECOPI. Marco Lipa indicó que con la medida se busca allanar el trámite para el ingreso de nuevas empresas al mercado local. ¿Qué es una barrera burocrática? Es aquel acto administrativo requerimiento que impone un ente, en este caso del gobierno regional o local, a un administrado, puede ser un empresario o un ciudadano común y corriente, para en este caso limitar su ingreso al mercado o en todo caso también obstaculizar su permanencia en el mercado. Hasta el momento se tiene dos denuncias por barreras burocráticas en contra del municipio provincial, sin embargo mencionó que en trámite se tienen tres casos más. Hasta el momento tenemos dos denuncias en contra de una municipalidad y así mismo también investigaciones que vienen ya realizándose para poder en este caso brindar este servicio. La idea no es imponer sanciones, sino eliminar de forma decidida las barreras burocráticas de la administración pública, aclaró Lipa Portugal. Indicó que tras constatarse el tipo de barrera, se procederá a declararla inaplicable. Si se elimina, si se resuelve que un determinado acto administrativo constituye una barrera burocrática y se resuelve su inaplicación, es decir, su no aplicación al caso en concreto, y se genera un incumplimiento, este incumplimiento sí puede originar una sanción. Esta nueva función fiscalizadora fue encomendada a las oficinas locales desde el mes de julio, sin embargo recién en septiembre se formalizó las primeras denuncias por barreras burocráticas.